El domingo pasado fuimos a San Antonio de Areco, fuimos Fernando Zamuto, Germán Blayota y yo, y el domingo anterior habíamos ido a un triatlón en Salto, donde fuimos Germán Blayota, no, Fernando Zamuto y Pablo Revolini y yo. Los dos se nadó sobre el río, que para mí es de los más fáciles de las nataciones, y después eran, los dos eran modalidad mountain bike, o sea que se nadaban 750 metros, 20 kilómetros de bici y 5 kilómetros de atletismo. El de Salto hacía mucho calor, demasiado, como hace hoy, por ejemplo, 36 grados, así cuando largamos. El de Areco, si bien hacía calor el domingo, por la mañana, como se largó a las 9 de la mañana, estuvo mucho más linda la temperatura. En el de Salto tuve la suerte de ganar la categoría y salir segundo en la general, y en el de Areco había muchísima cantidad de gente, igual pude llegar 30 en la general y salir tercero en la categoría. En los triatlónes había gente de muchos lugares, sí, había gente de todos lados, y en el de Areco había, bueno, 500 personas, o sea que había de todos lados. Un evento muy lindo, y los días los dos acompañaron, eso también tiene mucho que ver. Si bien hace calor, pero no había tanto viento, y los ríos como corren, vamos corriente a favor, es más llevadera la natación. Y bueno, después en la tierra, la bici se siente un poco más que las bicis de ruta, el esfuerzo es un poquito mayor, y después ese esfuerzo se traslada cuando uno tiene que ir a correr, una cosa es pedalear sobre la bicicleta de ruta y bajarse a correr, y otra cosa es pedalear sobre la bicicleta de mountain bike, el esfuerzo mayor y después correr. Pero bueno, nosotros estamos preparados para eso y nos agrada, diría. Cuando uno tiene que trasladar lo que aprendió de la pileta a la laguna o al río, hay una gran diferencia. Una en la pileta que ve el fondo, tiene los bordes, tiene el carril, en la laguna o en el río no se ve nada. O sea, para entrenar un poco eso, lo que hacemos algunos grupos es nos vamos a la laguna de Junina, a entrenar a la laguna de Junina, una vez por semana, los fines de semana, nos vamos y entrenamos en la laguna, porque no hay otra manera de entrenarlo. Es la gran déficit que tenemos, pero bueno, no tenemos nada cerca. En un momento cuando teníamos algo de agua en la laguna, íbamos a nadar a veces a la laguna de Chacabuco, que era lo más cerquita que teníamos, si no, no tenemos dónde entrenar. Este fin de semana, Fede y Tomasso y Fermín Marini van al triatlón de Mar del Plata, que ahí es en el mar, o sea, un poquito más complicado todavía. Sí, y después el fin de semana que viene, vamos, este que viene no, el próximo, vamos a un triatlón que hay en Salto, y después el 9 hay otro en Junín. Y ya creo que me parece que no nos queda mucho más, porque ya por ahí prima empieza a cambiar y no, no, o sea, se salta de los triatrones a la etapa de Duatrones. Gracias.